¿Cómo estará la iglesia cuando venga el Señor? Si estará durmiendo o estará en oración O si estará en oscosa o en tribulación Es que mi Cristo viene con poder y gloria a su iglesia llevar Es que mi Cristo viene con poder y gloria a su iglesia llevar O será por la noche que mi Jesús vendrá O a la madrugada que aparecerá O a la medianoche o al canto del gallo Es que mi Cristo viene con poder y gloria a su iglesia llevar Es que mi Cristo viene con poder y gloria a su iglesia llevar ¿Cómo estará mi alma en el día del Señor? Si estará trabajando en la obra de Dios O si estará en oscosa o en tribulación Te ruego me perdones pues aquí no quiero quedarme Señor Te ruego me perdones pues aquí no quiero quedarme Señor O sea por la noche que mi Jesús vendrá O a la madrugada que aparecerá O a la medianoche o al canto del gallo Es que mi Cristo viene con poder y gloria a su iglesia llevar Es que mi Cristo viene con poder y gloria a su iglesia llevar Es que mi Cristo viene con poder y gloria a su iglesia llevar Es que mi Cristo viene con poder y gloria a su iglesia llevar Amén 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 Amén